¡Suscríbete! 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 He visto la reacción de las personas que no están familiarizadas con el rock en español y menciona Babasónico, ¿qué quiere decir Babasónico? Nada, no quiere decir nada, es un nombre. Buscamos que... bueno, cuando cualquier bando se forma necesita ponerle nombre a lo que hace. y se nos ocurrió inventar una palabra que no tuviera un significado más allá de lo sonoro y que sea una palabra nueva, que no se escuche y que por ahí que sea fácil de asimilar. La onda musical, ustedes mezclan de ritmos electrónicos, fusión y las letras, ¿de qué hablan en sus letras? Bueno, las letras hablan de... nosotros somos una banda que nos dedicamos a cultivar la fantasía y las letras si bien se refieren a situaciones reales o que pueden estar dentro de un contexto de nuestra realidad palpable siempre están dedicadas a la ficción y... ¿Qué le gustaría decir al público que, digamos en este caso, los que no han escuchado la música del papasónico y a los fans de ustedes, ¿qué les quiere decir ahora mismo? Nada, que vayan a los shows, creo que disfruten del rock. Que apoyen todo el movimiento alternativo, ¿verdad? Sí, sí, que busquen en lo que está más abajo y en lo que... que hurguen entre la porquería que está dando vueltas en los clubes, que ahí es donde pasan las cosas. Bueno, compadre, muchas gracias, la verdad, mucha suerte y bueno, para todos ustedes, aquí Babasónicos y recuerden, díganlo a la piratería para que sigan apoyando la nueva música, la música joven, aquí en tu programa de televisión. Gracias, mano. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias por ver el video.